Estamos en el Ecuador de la temporada turística, una temporada que hemos empezado con mucha ilusión, centrada sobre todo en la recuperación, pero también con bastantes recelos por lo impredecible de la situación sanitaria. Finalmente, la realidad parece estar mucho más cerca de nuestros deseos, más que de nuestros temores. La región entera y, sobre todo, Cartagena han experimentado un auténtico despegue en materia turística que se ha notado especialmente en los datos que más nos preocupan, que son los datos del empleo. El descenso del paro en Cartagena ha estado cerca de doblar la media española. Hay 1.720 parados menos en Cartagena y más de 1.100 han encontrado empleo en el sector servicios. Las cifras de ocupación superaron el 70% en el mes de julio y agosto acabará, según las previsiones, aún con mejores cifras. Cartagena, por tanto, ha hecho sus deberes y toda la comunidad turística ha trabajado desde el rigor, desde la seriedad y la responsabilidad para que Cartagena sea hoy y en el futuro más inmediato un destino seguro. Hemos sabido hacer un frente común para responder al mayor reto al que se enfrentaba el sector en este momento, que es precisamente la confianza de los viajeros. Con estas certificaciones son ya 38 las que se distinguen como espacios seguros entre empresas, profesionales y la mayor parte también de los espacios museísticos de Cartagena, como este en el que nos encontramos. Desde luego, para el Gobierno, para el Ayuntamiento, sois un orgullo. La ciudad y con ella la región de Murcia se han convertido en un destino turístico seguro plenamente certificado. Estamos, y esto es importante, a la cabeza de España, junto con Andalucía y Comunidad Valenciana, en número de destinos seguros SICTED. Una vez contamos con todas las garantías y certificaciones, lo más importante siempre ha estado aquí. Vuestro trabajo, como decía anteriormente, el magnífico entorno, la historia, la recuperación de la ciudad, todo eso era, es y seguirá siendo la base para seguir haciendo de Cartagena la mejor referencia turística de España y del Mediterráneo, en definitiva, un destino único y excepcional.